Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Los estudiantes se concentraron frente a la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa para solicitar al gobierno reconsiderar la medida sobre sus visas. Entonces, cualquier enfermedad, cualquier seguimiento con cualquier médico, imagínense que ese documento, por no estar en mi mano, no estar a la disponibilidad, no puedo recibir ese trato. Entonces, encuentro que está un poquito exagerado, algo exagerado. Entonces, le pedimos con todo el respeto al señor presidente que evalúe otra vez esas medidas y que por lo menos lo agilice por quienes sí estamos esperando para el plan de regularización, que se supone que era en un tiempo límite. Afirman además que las medidas anunciadas por el Estado Dominicano les afectan de manera psicológica debido a que muchos de ellos ya ni quieren salir a las calles. Porque a pesar que tienen dominicanos que son amables, pero hay personas que profitan de eso para hacer matraca, todo eso sobre los estudiantes. Todo eso se ha complicado nuestra situación aquí, en este momento. Algunos haitianos también fueron hoy a la sede diplomática en Santiago para informarse sobre las medidas adoptadas por las autoridades dominicanas. Los defensores del medio ambiente señalaron durante una rueda de prensa esta mañana que la construcción de la presa provocaría la muerte de los ríos Bao y Jagua. La población, ustedes han visto que le han dicho que no rotundamente, todas las comunidades en más de un 90%. No quieren prensa, lo que quieren es preservación de sus recursos naturales, preservación de todo ese ecosistema valiosísimo y como ustedes saben, señores, los ríos Bao y Jagua son afluentes, ríos que nutren de agua importante al río Yaque del Norte. Manifestaron que el proyecto no tiene posibilidad de lograr licencia social ni ambiental porque no cuenta con los estudios geológicos por ser violatorios a la ley 6400 sobre recursos naturales. Que está apoyando la extensión del agua de Santiago, que no nos vamos a callar, ni nos vamos a medentar a nosotros los ambientalistas. Nosotros estamos dispuestos a seguir esta lucha hasta donde sea. Hoy fue Víctor, mañana puede ser otro de nosotros. Y que lo vamos a enfrentar en el terreno que ellos quieran. Por eso nosotros hoy lo estamos llamando a ellos, que saben tanto, a un debate público. Los ambientalistas señalan se sienten amenazados por los proponentes del proyecto, donde ya en la zona se han registrado enfrentamientos, donde algunas personas han resultado heridas. De acuerdo a lo informado del proyecto de la presa, podría afectar al Parque Nacional Armando Bermúdez. Le dieron golpe a un hombre, algo así, una galleta, le dieron también. En un desafío a las autoridades y a plena luz del día, ladrones asaltaron a cerca de 20 personas dentro de un salón de belleza de la calle 16 de agosto, poniendo en pánico a todos. Y vieron que había mucha gente, se retiraron, pero ya luego entonces volvieron de nuevo. Y ahí fueron que entraron al negocio de al lado y robaron todo lo que había en ese negocio. Testigos del acto delictivo señalan que los ladrones se desfrazaban en una motocicleta. Se llevaron todo cuando tenían las personas. Bueno, dinero, teléfono, cartera, todo. Sí, yo parece que pasan ahí entero, como mirando, esperando como que hubiera menos gente para seguir lo que hicieron. Otros establecimientos cercanos también reportaron que han sido víctimas de los ladrones. Este muchacho fue que me preguntó a mí que habían atracado. Digo, yo estoy aquí a las seis y pico. Y yo me fui y no había pasado nada. Que se pongan a detrás porque ya estamos diciendo, ¿sabes? Que a veces uno quiere ser más tarde y con temor a que no pasaran policía y los ladrones, tienen que ser temprano. Y es muy lamentable el caso porque como le pasaron a ellos, no puede pasar a nosotros. La policía pidió a los ciudadanos afectados a poner sus denuncias en el comando regional. Bueno, la Dirección Regional Ciudad Central de la Policía Nacional ha iniciado una serie de operativos para combatir esos hechos delictivos aquí en la jurisdicción. Exhortando a cada quien que si es objeto o si es protagonista en una de esas actividades a las que usted hace referencia, bueno, pues que venga a poner su denuncia para darle el debido seguimiento a cada caso. Los ciudadanos de Santiago llaman a las autoridades a aumentar el patrullaje en la parte céntrica para evitar que sigan ocurriendo más casos. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.